Los casos de COVID en la Ciudad de México están a punto de colapsar a los hospitales, según un estudio de la Universidad de Stanford y del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, conocido como el CIDE, alerta que a mediados de enero las necesidades de hospitalización en el área metropolitana, en la capital del país, van a alcanzar casi 50% más, o sea, por arriba del tope de la capacidad de hospitalización en la capital del país. Subrayan que bajo todos los escenarios y políticas, la capacidad hospitalaria actual es, por demás, insuficiente. Y dicen que en el peor de los casos, la demanda de camas podría superar las 35 mil camas que se necesitarían de manera simultánea. Nada más para decirles, la capacidad es de 10 mil. Llegar a 35 mil sería un perfecto caos, por lo que recomienda a las autoridades priorizar la rápida expansión de la capacidad hospitalaria, remarcando que la única forma de evitar saturar hospitales es intensificar el distanciamiento social al inicio del 2021 y conseguir, por otra parte, lugares que se conviertan, así como el Centro Banamex o el Centro Teletón, en lugares alternativos, en donde haya camas y condiciones mínimas necesarias para establecer unidades emergentes, ambulatorias, bueno, remotas de terapia intensiva, con respiradores y un proyecto que saque o haga un paliativo de esta situación. Y si no, pues entonces, si no, habrá muchas más muertes. En México, lo dice la Universidad de Stanford en California.